Yeah, baby, estoy pa' romper to' la disco Vamos a entendernos pa' romper la disco La disco tá' llena, yeah, yeah Muchas botellas de no way home, wow Y la gata nebulando, nebulando La disco tá' llena, yeah, yeah Siente el ambiente, muchas botellas de no way home, wow, 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 wow Ella anda buscando algo, pues le invito a darnos un par de tragos que se vuelva un ratito La prenda en candela viva y en la cama me modela Me envuelve con todo el kilo menea Ella vive agresiva, me celas de mis amigas Desploramos la luna y que como tú no hay ninguna Se mueve más rápido que un pistón Y en la cama lo hacemos con un notón La noche se hizo pa' vacilar, no te quites Lo hacemos rapidito, esto es pa' que grites Esta noche es larga, no te hagas la santa A mí me dicen que eres tremenda, palga Sigue vacila, sigue bebiendo tequila Vacilando la nota que la disco tá' que explota De culo y tetas, las gatas están inquietas Yeah, yeah La disco tá' llena Yeah, yeah, yeah Muchas botellas de no way home, wow Y la gata nebuliando Ah, nebuliando La disco tá' llena Yeah, yeah Siente el ambiente Muchas botellas de nubes y humo Wow, 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 wow Sigo por esa disco bien loco, bien carico La gatita anda loca porque yo le doy un mordico Tranquila, tú sabes que yo soy bien fino A las demás le picheo pero contigo vacila Así que baby, déjate llevar por el ritmo de la cocina Mueve la narca como si fueran gelatina Que tú vas a hacer mi medicina Hoy tú vas a curar mi herida Mami, yo le meto duro como regardina Pasamos bien con parte de botellas de bagardín Esto está bien encendido, todo el mundo amaneció La gata se me pega pa' que yo le dé lo mío La disco tá' llena Yeah, yeah, yeah Muchas botellas de no way home Wow, wow, wow Y la gata nebuliando Wow, nebuliando La disco tá' llena Yeah, yeah Siente el ambiente Muchas botellas de no way home Wow, 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 wow Mi gente, espero que en ambas Y la vuelta es para las ladies Dupi Music La Pinta Vini Vini Record Los 12 Music Chile Puerto Rico O Gracias por ver el video.